Pues hermanos, nuestro corto testimonio de todo el tiempo, tan preciado que llevamos. Se trata sobre la sanidad de mi hijo, Cael Abraham. Nosotros ya estábamos en el camino del Señor cuando supimos que esto le sucedió a nuestro bebé, porque tenía una tumoración muy grande en su vientre, en su espalda baja. Y nosotros al principio queríamos que era solamente una simple bolita de grasa, decíamos. Y el Señor iba acomodando las cosas porque no teníamos ni seguro, hermanos. Y el Señor nos puso todos los medios antes de que supiéramos de esto. Y pues nuestro hijo sufría muchos destrendimientos y esas cosas. Y nosotros queríamos que era únicamente porque era intolerante a la lactosa y otras cosas así. Y pues fuimos viendo que fue empeorando, hermanos, y decidimos llevarlo a un mes y hacerle estudios. Y pues en esos estudios, los médicos no dieron con el primero, así que mandaron a ser otros más avanzados. Hasta que nos determinaron que era una tumoración muy agresiva. Y pues es un cáncer, era una tumoración mala. Y pues, por misericordia del Señor, nosotros sufrimos un golpe muy, muy raro con esto. Pero, pero sí, nuestra fe empezaba así como a tambalear. Ay, Dios mío, dijimos, tan pequeño nuestro primogénito y todo, se miraba tan bien. Y pues, hermanos, el doctor, pues, dijeron, no, no va a caminar si lo operamos, podría morir en la operación muy grande. Y pues nuestro bebé, para el orillero de Dios, hermanos, pues, fue sometido a operación después de dos largos meses luchando para que no lo operaran. Porque no lo querían operar, era una operación demasiado riesgosa. Y nuestro hijo, pues, nosotros lo miramos tan pequeñito que no nos podía caber en nuestra mente eso. ¿Por qué? Porque esa pregunta que siempre cualquier padre se haría. Si estamos confiando las promesas del Señor, aún sin saber cuáles son sus caminos y sus pensamientos. Y, y nuestro hijo, pues, lo firmamos y que lo sometan a operaciones, que le quiten eso. Y, y pues, el tumor, pues, que nos enseñaron, nos lo entregaron después de la operación. Seis horas duró. Y era una cosa muy grande, parecía pollo. Estaba el pecho de un pollo así, muy feo, hermano. Era un pedazo de carne grandísimo, que pesó como 300 gramos. Y, y eran dos operaciones, una aquí y la otra aquí, dos operaciones grandes para poder extraer el tumor. Y, pues, ya después de mandar al analizando, nos dijeron que era cancerígeno, que tenía células malignas, que era un cáncer que se le iba a propagar por todo su cuerpo. Y, pues, y era tan peligroso que podía llegar a su cerebro y, y de ahí no se puede hacer nada, es cierto. Y que después de esta operación era lo más probable que el niño quedara en zambito, o que cojeara, o que en lo peor de los casos no caminara. Y en lo último, pues, que no, que no pasara la operación porque era tan riesgosa. Y, miren, hermanos, para gloria y honra al Señor, el niño, el Señor mostró su gloria cuando, dice, ni siquiera ocupó sangre, hermano. Gloria a Dios. No, no hubo matajas. Gracias al Señor. No cabe el agradecimiento. Gloria a Dios. No, 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 no. Fue muy difícil esas mesas, ya llevamos casi el año ahí. Dormimos en el hospital casi siempre cuando nos someten a quimioterapias. Y hemos tenido experiencias espirituales tremendas, hermano. El diablo se ha metido tanto en nuestras vidas, que nos, inclusive, nos ha querido matar, hermano. Es algo horrible. Yo he tenido experiencias espirituales con espíritus inmunos que me atacan de noche, un terror doctor horrible, hermanos. Y es por lo mismo porque no nos quiere dejar avanzar en el Señor y creerle al Señor Jesús, que la sanidad de nuestro hijo iba a ser concedida. Y los hermanos se pusieron en la oración de ayuno en Nogales, en todas las iglesias. En Nogales se convocó esta asamblea de ayuno para nuestro hijo y el hijo del hermano Juan, que también estaba maldito. Y hermanos, pues, gloria al Señor Jesús, el niño, empezamos a ver que empezó a caminar, todavía no sabíamos si iba a caminar. Y, pues, ya lo han visto algunos, miren, qué lindo es el Señor, casi todo el hijo. Y, pues, ya lo han visto algunos, miren, qué lindo es el Señor. Ya no sale sano de eso, ya no sale nada de tumor, ni residuos. Y en los estudios sale también, a comparación de los compañeritos del niño, que algunos ya han muerto. Y hemos visto la mano de Dios en la vida de nuestro hijo y nos ha tratado con nosotros del Señor para que ya dejemos de confiar en lo que veamos. Y que la fe no se ve, hermano, simplemente se experimenta. Bien, amén. Y se cree con el corazón. Amén, amén. No hay palabras para darle las gracias al Señor de que mi hijo está sano del cáncer. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!